Continúa el desarrollo de las actividades previstas por el Instituto Municipal Paso Deporte para ser implementadas en los sectores urbano y rural de nuestro municipio. Este fin de semana, conmemorando la celebración del Día del Niño, se ha concentrado la realización de importantes eventos y alternativas para los pequeñines en las instalaciones de la Plaza del Carnaval en el desarrollo de la ciclovía dominical. Agradecer a la comunidad por la acogida que han tenido en los diferentes programas del Instituto. Este mes de abril cerramos con diferentes atenciones a instituciones educativas, CDIs, con la celebración del Mes del Niño desde Paso Deporte, pues total disposición para hacer el acompañamiento desde el área recreativa, con jornadas de actividad física igualmente. Para nosotros es muy importante celebrar y exaltar esa etapa tan importante que es la niñez. De igual manera se tiene previsto en la jornada cumplir con la exaltación a los biciclosistas nariñenses que tuvieron una brillante participación en la capital de la República, en la abadida nacional y posteriormente en el Campeonato Panamericano de esta especialidad. Ellos han tenido una muy buena participación, han venido ya perfilándose con procesos competitivos, hay muchos deportistas que ya se acercan a edades en las cuales van a ser parte de los procesos de Juegos Nacionales y es muy importante para nosotros reconocerlos y apoyarlos en ese proceso de competencia. Sabemos que ha venido con un esfuerzo propio de los padres de familia, los cuales obviamente les agradecemos porque ellos de igual manera están aportando en el deporte de nuestro municipio. El Ente Deportivo Municipal continúa con su filosofía de seguir masificando la actividad lúdica en los sectores urbano y rural de la capital nariñense, con la presencia de los monitores y técnicos y los profesionales en las distintas áreas que convocan a los sectores poblacionales en diferentes edades para ser tenidos en cuenta en la promoción deportiva. Totalmente comprometido, es una persona que está muy comprometida con nuestra ciudad, él siempre ha estado muy atento y muy pendiente de que todos los sectores tengan la atención que se merecen. Hemos buscado poder llegar a los diferentes corregimientos y diferentes comunas. Esperamos que la respuesta positiva de la comunidad para que aprovechen la oferta institucional que es totalmente gratuita y tengan la posibilidad de que sus niños tengan una formación adecuada. La invitación para que la comunidad se decita masivamente a esta serie de procesos que lidera el Instituto Municipal Pasto Deporte en nuestro municipio. Y el piloto nariñense, el de Mar Carvajal, se encuentra listo para su desplazamiento hacia la Sultana del Valle y posteriormente al sector de Candelaria en el Valle del Cauca para cumplir con su participación en la prueba de rally que se cumplirá la próxima semana con la presencia de importantes exponentes de todo el país. Hay que resaltar que excelentes pilotos como Iván Lozano, como Diego Hurtado, entre otros, serán de la partida en este importante evento en representación de la escuadra de Territorio Galeras. Vamos a ver si estamos corriendo este rally, es una carrera muy importante, es una modalidad diferente a lo que corro yo, pues a la especialidad que es velocidad, pero bueno, vamos en esta ocasión a acompañar a todos los amigos de Territorio Galeras, que va un grupo considerable, vean como unos 12 o 14 pilotos de acá de Pasto y de Nariño. De igual manera, posteriormente se desplazará el fin de semana hacia la hermana República del Ecuador para cumplir con la cita del Campeonato Nacional de Circuitos, que viene liderando con su coequipero de la escuadra de variedades Carvajal, Nixon Sánchez. Sí, pues desafortunadamente se me cruzaron las dos fechas, la verdad es que, perdón, las dos carreras, la verdad es que vamos a ver cómo logramos, si se viaja esa noche o bueno, no sé cómo sea, pero toca estar también en Tulcán presente porque es el Campeonato Nacional y el de la provincia del Carchi, y en ambos estamos de primeros, entonces pues obviamente toca tratar de estar ahí, pero vamos a ver cómo lo hacemos porque toca correr estas dos válidas. Los pilotos nariñeses aspiran a ratificar sus condiciones y dejan en alto los colores de nuestro departamento en estas contiendas que se avecinan, teniendo en cuenta el excelente nivel mostrado a lo largo de esta temporada y ratificándose en los primeros lugares. Entonces pues la verdad toca ir a apoyar el automovilismo y la verdad es que ese combo es muy, muy, muy bueno, hay una organización excelente por parte del territorio de Galeras, entonces ya estamos organizados para viajar si Dios quiere el próximo jueves. El automovilismo es una de las disciplinas que más logros y satisfacciones ha brindado al departamento de Nariño nuestros pilotos. Se aspira que tanto en la prueba de rally que se cumplirá en el Valle del Cauca como en el Campeonato Nacional de Circuitos Ecuatoriano, se cumpla con las expectativas de estar en los primeros lugares presentes en el podio. El próximo miércoles primero de mayo se cumplirá la versión número 2024 de la carrera atlética Pablo de Arma organizada por la Universidad Sesma con el apoyo de los entes que manejan el deporte de Nariño, la Secretaría de Educación y Deportes y lo propio por parte del Ente Deportivo Municipal. Se aspira que más de 2.000 atletas se congreguen en las diferentes categorías en esta cita tradicional que lidera la entidad universitaria y que año tras año congrega masivamente a niños, jóvenes, adultos y la categoría máxima promocionando el deporte rey. Todo se encuentra dispuesto en lo concerniente a la logística para cumplir con decoro lo concerniente a la versión 2024 de esta cita del deporte bandera de Nariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!